Y también el departamento de Santander se ha visto gravemente afectado en este inicio de la temporada invernal. En varios municipios no para de llover. Viajeros y alimentos represados son el panorama a esta hora. Ana Mercedes Ariza con el reporte desde Bucaramanga. Ana, buenas tardes. Compañeras televidentes, buenas tardes. No para de llover en la capital de Santander. A esta hora se cumplen más de 18 horas de lluvias ininterrumpidas en el área metropolitana. Y en algunos municipios como Charta, las vías colapsaron y están totalmente incomunicados. Veamos el reporte de esta emergencia invernal. El sombrío y frío panorama que deja el invierno en Santander ya ha cobrado cuatro vidas. Tiene afectada gran parte de su malla vial y en máxima alerta todos sus ríos y quebradas. Hoy el departamento de Santander tiene alerta roja en el municipio de Chima por deslizamiento y cerca de 38 municipios en alerta naranja y el resto en alerta amarilla. Este colapso de la malla vial tiene represada gran parte de la despensa agrícola que surte la central de abastos. Como también algunos derrumbes hacia los municipios de Charalá, igualmente a Pinchote y tenemos también afectaciones en vías terciarias que son las veredas. Tenemos todos los productos represados para poderlos sacar a la central de abastos. También en el municipio de Florida Blanca hay varias casas que están presentando bastante riesgo de colapso. Han caído árboles, han caído postas de la luz y también en el municipio de Charta la vía se perdió en cerca de 500 metros. Y a este dramático panorama se suma un hecho insólito, el que viven los bomberos de uno de los municipios más afectados por la creciente del río Magdalena, Puerto Wilches. Aseguran no tienen contrato para laborar. Realmente hay una emergencia, estamos haciendo todo lo posible por atenderlas, pero no hay bomberos en Puerto Wilches. Con un puesto de mando unificado en la gobernación, todos los comités de riesgo trabajarán 24 horas continuas para atender en su línea de apoyo y en el numeral 767 cualquier emergencia.